Henry Cavill es cancelado por una turba de gente desesperada. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y te doy la bienvenida a ti, a vos, you. Anata, guanandeska, bokoa, Juanito des. Ah, no me tenía hablando en japonés, ¿no? Koroa, subarashi, data secretades. Con lo que es tendencia, ya sabéis, lo de siempre. Y vamos a arrancar con Twitter. La tendencia de Twitter fue Twitter. Una locura, la gente desesperada queriendo cancelar Twitter. Porque cada vez que pasa algo, la gente salta con cancelar. No importa qué. Primero vamos a hablar de cancelar Twitter, después de Henry Cavill. Hoy se cancela. La cosa es así. Resulta ser que Twitter anunció unas nuevas herramientas que van a estar lanzando en la plataforma. Una de estas se llama Super Follow. Básicamente va a ser lo mismo que estamos viendo hace tiempo en otras plataformas, que es contenido de pago. La gente puede pagar en tu cuenta de Twitter, o va a poder, para ver ciertos tweets o ciertos contenidos que vos lances. En algunas de las imágenes que se compartieron se ve un valor de 4,99 dólares, pero no queda claro si este va a ser el valor final o vos vas a poder elegir tu valor. Pero, al parecer, esto también te va a dar una especie de botoncito al lado de tu nombre de usuario y algunas otras cosas extra. Y claro, cuando hay un cambio, la gente enloquece. Y todos los tuiteros, los tweetstars, se volvieron locos. ¿Cómo me vas a pedir dinero? ¿Cómo? Yo no voy a pagar nunca nada por un tweet. Yo me pregunto. Si no querés pagar, no pagues. Pero ¿en qué te afecta que exista esa herramienta y que otro quieras pagar? En nada. Exacto, bingo. En nada. Si no querés pagar, no pagás. Y ya está. Igual que en cualquier otra plataforma. Lo mismo. Fácil. Y ahora entramos directo ya, sin vueltas, en la turbiedad. ¿Turbiedad por qué vamos a hablar del señor Baidolin? Que hablamos muy poquita de Baidolin porque Donacio Trampolin nos daba noticias todo el tiempo. Resulta ser que Baidolin ya está haciendo de la suya lo que todos sabíamos que iba a pasar rápidamente, que es lo histórico de los Estados Unidos de Yankeelandia, que es bombas. Tirar bombas. ¿Viste? La de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Porque matar y matar? No, no. ¿Porque es negocio? En realidad, seamos sinceros, eso pasa porque es negocio. No son malas personas si quieren ver el mundo arder. No. Quieren hacer negocio. Que igual es de malas personas, pero bueno. Resulta ser que el señor Baidolin ya aprobó el primer ataque a Siria. Así que, por lo visto, llovieron bombas en un movimiento a dúo por Estados Unidos y la milicia Irini. Y esto llevó a un montón de debates espectaculares. Como por ejemplo, ¿qué es más grave? Que Donacio Trampolin tenga cuenta de Twitter o que esté tirando bombas por el mundo. Evidentemente, Donacio Trampolin, porque es el único al que banean. Que es más importante, hablar de los... Del último peinado de perritos de la revista Perritos de Hoy. No, que Donacio no esté en las redes sociales. ¿Por qué? Decime vos por qué. Yo ya no entiendo nada. 2021, Odisea en el Lodo. Comentame ahí abajo qué opinás. Pero te muestro antes un tuit del señor Baidolin. ¿Qué dice? El errático y compulsivo accionar de Donacio es lo último que necesitamos de un comandante en jefe. Ningún presidente debe ordenar un ataque militar sin entender en profundidad las consecuencias. No necesitamos otra guerra en el medio. Pero Trampolin, sus acciones contra Irán... En fin. Señor, señor, señor. No necesitamos que lo haga Trampolin. Esperen que llegue yo y tiramos bombas. Como siempre, los amigos de La Paz, Estados Unidos, haciendo de las suyas. No tengo más que decir su señoría. Deje usted su comentario por ahí abajo. A las pruebas me remito. La que otra vez está en boca de todos y también estuvo en mi boca ayer. Me saboreé una de Demi Lovato porque hice el drama oculto de Demi Lovato. Lo estamos ya editando. Lo pidieron, lo tuvieron, no lo tendrán. Yo ya lo vi porque lo hice. Vi lo que hice, pero no está editado del todo. Tal vez el fin de semana quizás el drama oculto de Demi Lovato. Pero ahora te quiero contar algo que dejó Demi Lovato para que... Si me cayó algo por ahí. Continúa la función. Les decía que Demi Lovato hizo un comentario que generó locura en las redes. Igual seamos sinceros. Todos generan locura en las redes últimamente. Demi Lovato dijo que... Los eventos donde se revela el género de un bebé son total y completamente transfóbicos. ¿Por qué? Porque no es sincero y es incorrecto adivinar o inventar el género de alguien que no conoces. La transfobia no solo es el odio, sino que también es básicamente tomar la decisión por otra persona. Es muy curioso el tema, sinceramente. Es muy curioso el tema como un montón de cosas se han transformado en transfobia técnicamente. Incluso en el presente, alguien que no esté educado, que no sabe, que no entiende, se lo considera fóbico. El concepto fóbico es algo tan distinto a, por ejemplo, la ignorancia, pero hoy todo es fobia. Tenemos que ponerle esa cuota de odio a todos. Si yo no entiendo algo de una persona trans, soy fóbico automáticamente. ¿Por qué? Porque estoy preguntando, porque me quiero educar. Es muy complicado ser un ser humano en el 2021, pero contame vos qué opinás. Hablando de Roma, ¿te suena el Mr. Potato Head? Esa cosa que es como un señor papa, que le pones los elementos. También hay señora papa y debe haber bebecitos papa, no lo estoy seguro. De hecho, si viste Toy Story, lo conoces. En resumen, es uno de los juguetes más míticos de la historia. Si bien en Argentina no ha sido muy exitoso en los Estados Unidos, sí lo es. Bueno, sería una información de que Hasbro iba a quitar el Mr. Ahora solo sería cabeza de papa. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que es un señor, que si es una señora, etc. Esto es cierto a medias. El título del juguete va a ser cabeza de papa. Va a seguir existiendo el hombre cabeza de papa, la mujer cabeza de papa, pero el nombre de la marca va a ser cabeza de papa. Y después vos harás lo que quieras. Comprás el hombre, la mujer o comprás cabeza de papa sin título, sin género y ya está. Y hacé lo que vos quieras. Que de hecho es muy interesante porque la cabeza de papa no debería ser ningún género. Es la papa, le pape, en fin. La que vuelve a estar en boca de todos es la señorita Billie Eilish, de quien te dejo el drama oculto, hablamos del drama oculto de Demi Lovato recién. Te dejo por ahí el de Billie Eilish que está muy interesante. Resulta ser que Billie Eilish acaba de revelar un montón de cosas que yo no hablé en ese video, que de hecho hubieran entrado muy bien en ese video. Habló de novios secretos, habló de muchas veces que se lastimó a ella misma y un montón de cosas. ¿Dónde hablo de esto? En el documental que sale el día de hoy. Así que mientras estás viendo este video, andá a buscar el nuevo documental de Billie Eilish porque cuenta un montón de cosas que no entraron en el drama oculto porque no eran públicas. Y ahora entramos en otra que también es internet. Internet, amigos. ¿Se acuerdan que ayer les dije que Emma Watson se iba? Adiós Emma Watson, nos veremos en la reencarnación de Harry Potter. Bueno, salió el manager, la manager, no sé si es su nombre o una mujer, le manager de Emma Watson a decir, no rompan malas bolas, Emma Watson no se va a ningún lado. De algún lado nació ese rumor, se replicó por todos lados, todos los medios de comunicación diciendo se retira, se retira, se retira. Tan así que tuvo que salir el manager a decir, nada que ver, que esté abocada a su familia, sí puede ser, pero no se retira, no rompa... Y así fue que internet otra vez nos vendió humo a todos. Y hablando de humo, el humo cósmico no me deja respirar porque acaba de salir un video de Wismichu. Recordar a Wismichu como el muchacho que hace videos o quizás lo recuerdan como el enemigo de Dallas. Bueno, resulta ser que este youtuber, después de que Dallas hizo 7 videos en los cuales voy a hacer un pequeño mea culpa. Hace unos días, te lo dejo por acá para que veas el título, no me acuerdo el título exacto, pero lo vas a leer ahí. Hice un video donde básicamente dije que Wismichu había perdido contra Dallas, etcétera, etcétera. Y eso no era la verdad. Lo que pasó fue que yo fui víctima, me di cuenta después, de la forma en que Dallas explicó la situación donde quedó como si básicamente Wismichu hubiera perdido el juicio con Dallas, que le hizo Dallas a Wismichu por calumnias, por un video, etcétera, etcétera. Esto se entendió mal, les explico rápidamente por qué. Porque sacó otra historia anterior de Wismichu que fue condenado por una cosa del pasado que no tiene nada que ver con Dallas y entonces era Wismichu condenado y no sé qué y ya queda como, ah, ganó Dallas, bueno. O yo soy un boludo pero toda la gente lo entendió así y en todos lados salía que Wismichu perdió el juicio. Bueno, en resumidas cuentas, Wismichu le ganó el juicio a Dallas, juicio que Dallas le hizo por calumnias. No solo fue absuelto sino que se comprobó que Wismichu se estaba defendiendo de Dallas, o sea, no lo atacaba, por lo tanto no puede haber calumnias. ¿Y cómo se descubrió esto? Bueno, hay decenas y decenas de videos de Dallas hacia Wismichu pero no de Wismichu hacia Dallas. Y por un montón de otras cosas más, ¿no? Te resumí una cosa nada más, no pienses que solo por eso se ha decidido un juicio, no. Sí, tacita de Rugrats. Dallas básicamente dice que la jueza fue engañada. Es muy curioso porque lo que comenta Wismichu es que si la jueza fue engañada, también pudo haber sido engañada en el otro juicio en el que él salió limpio. En resumidas cuentas es un video de más de 40 minutos donde Wismichu da un montón de información, un montón de pruebas, demuestra un montón de cosas y le pide por favor a Dallas que deje de hablar de él, que basta. Si quiere hacer algo, que lo haga la justicia pero que deje de hablar de él porque lo que dice es que Dallas hace videos criticando a otra gente porque ese es su trabajo, no porque quiera destruirlo realmente ni nada, sino porque ese es su trabajo, la polémica. Y otra cosa muy interesante también, dice que Dallas hizo un video con una supuesta víctima de Wismichu que era menor cuando no sé qué y que es total y completamente falso, que no la conoce, dice Wismichu y que lo va a llevar a la justicia por esto, tanto él como a la chica porque no tiene ni idea quién es la chica. Como sea, esto sigue en un nivel de intensidad, uno podría haber creído que esto se acababa hace años, no, es una historia que promete no acabarse nunca, no lo sé. Seguiremos sintonizados para ver qué pasa. Hablando de sintonizados, ¿te acordás la historia de Rix, ese youtuber que le hizo unas cosas horribles a Nat Campos y salieron otras también a señalarlo como, bueno, ¿qué pasó? ¿qué está arrestado? Finalmente, parece ser que Nat Campos sí fue a la justicia y la justicia fue a buscar al youtuber Rix alias Ricardo González. La policía llegó a su casa en Pedregal, Coyoacán, con una orden judicial y se lo llevó. Obviamente se lo presume inocente hasta que se pueda probar su culpabilidad, no es que el tipo va a ir preso porque alguien dijo algo, pero siento un precedente de que la cosa está complicada. Lo que nunca está complicado son los 10 segundos suculentos, hoy tenemos mensaje de Normie Fit, ¿qué dice? Soy entrenadora para mujeres y estoy enfocada al cuerpo femenino estilizado pero fuerte y funcional. Tengo rutinas gratuitas y doy clases por Zoom. Yo voy a entrar infraganti porque quiero mejorar mis glúteos, paso mucho tiempo sentado, así que quizás Normie me puede dar una mano. Vamos a dejar el enlace de Normie por todos lados, vayan a chequear ahí las clases. Póngale soy un friki del carajo, bueno mentira, no le pueden poner eso, soy una friki porque solo es para mujeres. Póngale soy una friki del carajo y quiero que dejes mi cuerpo del carajo. Muchas gracias Normie por sumarte aquí a los 10 segundos suculentos, vos si te querés sumar tenés un enlace en la descripción que te explica qué tenés que hacer y el código JUANITO6 te lo dejo para qué, para comer, para qué va a ser, te da mucho dinero y comés. Y ahora entramos en la cancelación del día porque no se puede avanzar en la vida sin una cancelación, claro que sí. Y hoy le toca el turno a Henry Cavill, Superman, el Witcher. ¿Cómo lo conoces? ¿De dónde lo conoces? ¿De otra cosa? Comentame, ¿de dónde conoces a Henry Cavill? Resulta ser que internet está como loco. Dijeron, hay que cancelar a Henry Cavill y se hizo tendencia a cancelar a Henry Cavill. ¿Por qué? Porque descubrieron que Henry Cavill tuvo una novia, claro que sí. Al mundo le molesta un poco que un ser humano tenga una novia, ¿qué novia? Claro que sí, Gina Carano. Gina Carano fue novia de Henry Cavill en el pasado y por eso hay que cancelar a Henry Cavill. Porque tuvo una pareja, porque salió con la persona que tenía ganas y porque su pareja tiene un punto de vista de la vida que quizás no tiene nada que ver con Henry Cavill. ¿Se entiende? Si vos saliste con alguien que votó a Donacio Trampolin, hay que cancelarte. El nivel ya de locura de la gente es extremo. Van a contarte que está bien que Biden le tire bombas, pero si vos saliste con una persona que es posible que haya votado a Donacio, sos un hijo de... te hay que cancelarte y nunca más te quiero ver con la capa de Superman, ¿no? El nivel de persecución de la gente esta que lucha por la paz, por la libertad, es terrible. Los peores acosadores que hay en este momento son todos esos que luchan por la paz, por la libertad, por la bondad y por el amor. Son terriblemente acosadores. Y son los primeros que quieren ver gente arder, quieren que se prenda fuego todo lo que no les gusta. Si no te gusta algo, no lo mires, déjalo ser. Otra cosa es que digas, mirá esta persona, está prendiendo fuego niños, bueno, está bien, ahora, mirá esta persona, votó uno que no me gusta. O sea, parece ya una cosa, a veces parece que vivimos en el futuro, por algunas cosas, y por otras parece que vivimos en el 1800. ¿Viste el episodio hoy de Wandavilla en el 8? El inicio con Agatha, no te lo voy a contar si no lo viste, pero te dejo un video por acá para que chequees de qué va eso. Pero el inicio es el 2021, pasa ahora lo que pasaba en Salem. En fin, no te voy a spoilear nada, lo que sí te voy a spoilear es lo que va a pasar ahora, que sé lo que vas a hacer, porque le vas a dar duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sumate al team del carajo, con eso nos ayudás a seguir haciendo videos, y a partir de la semana que viene vas a empezar a tener videos todos los lunes, exclusivos, o los martes, depende, no te quiero decir el lunes, por ahí sale el martes, pero al principio de la semana, exclusivos para los miembros del team. Así que, ¿querés ver esos videos antes que nadie en toda la galaxia? Sumate. Soy Juanito Sey, seguime en mis redes, te dejo otro video por ahí, y nos vemos la próxima. Paz.